50 años del Instituto de Geografía, agradecer sobre todo a quienes nos antecedieron e hicieron posible que estemos hoy día aquí y hablar de una de las actividades del Instituto tan importante como todas las otras que desarrollamos, que es el programa de doctorado, que llevamos casi una década, casi 10 años, en el cual tenemos cerca de 50 estudiantes que han ingresado al programa, entre los que ya se han titulado, entre los que hoy día están terminando sus tesis y los que están iniciando sus estudios. A ellas y a ellos desearles siempre el mejor de los éxitos, bienestar en estos tiempos complejos y pensando en que la geografía es una ciencia que contribuye a la solución de los problemas que vive la sociedad y en ese contexto en el cual se inserta este programa de doctorado y esperamos que ese aporte para la resolución de problemas que aquejan la sociedad chilena y la sociedad de los países sudamericanos, encontramos que este programa de doctorado ha sido y es justamente un punto de inicio de la investigación a nivel doctoral en nuestro país.